Segunda práctica dominical y en su complemento de trabajo, Guadalajara ha desarrollado una nueva práctica llena de exigencia. Traslado aeróbico hasta la cancha de juego, donde como primer dinámica de exigencia aparece la prueba de los mil metros. Trote continuo durante un kilómetro, cuya finalidad es registrar la mejor marca en tiempo, además de poner a prueba la resistencia de los músculos en los elementos rojo y blancos. Enfrentamientos de 6 contra 6 en espacios reducidos, por espacio de 30 minutos y tras los estiramientos, Jivas ya piensa en una nueva jornada de doble sesión. Comenzará este lunes por la mañana. Ha sido muy buena la pretemporada desde el principio, creo que hemos iniciado fuerte, aeróbico, hoy estuvo tratando de valor, yo pienso que es parte para estar bien en el torneo, pues bien, estar metidos igual, haciendo las cosas de la misma manera, ahorita aprovechar esta pretemporada creo que va a ser muy buena y dar todo de mí para empezar bien el torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!